Música Muy perdido a un río de donde crece Pehue, valiendo aquel niño, en ese ranchito aquel. El agua no empezó a despejar, son casi las siete y se va a tragar. No conoce al gobierno ni espera nada de él. Ya se va el invierno, hay que casar pa' comer y ver cómo le lavabas. Tu padre se ha vuelto, a donde crece Pehue. Pehue, 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 pehue. Y usa la falsa montaña, y lanza la hoja para la casa larga. Y lanza la dos días de noche, porque su magia es joder y libertad. Y lanza la dos días de esta civilización, Donde fabricamos la gloria, y con maquinaria y dolor. El niño se le pese a preguntar, ¿Por qué el condor no ha vuelto, mujer? Al donde crece Pehue, 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 pehue. Y lanza la en las frías noches, Desde su magia, el poder y la libertad. Ya no cobraron tantas historias, Pero ni un poblado, poco lo quiere enviar. El que quiera con él, Ya se pongo, Recorrerá la madre cerrada en libertad. ¡Listad! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches!